Hola que tal amigos del cuarto gamer bienvenidos a otro unboxing en esta ocasión vamos a mostrarles uno de mis animes favoritos de niño Digimon, la primera temporada Digimon Adventure me parece se llama no sé y pues posiblemente mi favorito WarGreymon y de la línea The Arts me gusta mucho la línea The Arts ya tenemos un montón aquí de esa marca desde Terry Bogard hasta Megaman X etcétera y esperamos traer más sale y bueno vamos a mostrarles la figura está en muy buenas condiciones a pesar del tiempo pero aquí está vamos a ver qué es lo que trae su instructivo y queda vacía la caja sale la caja es muy pequeña igual la figura notan muchos cambios este es su instructivo voy a sacarlo en cámara rápida Saludos ya aquí tenemos el manual que esta vez nunca se había retirado está nuevo por así decirlo y también no es que traiga la gran cosa la verdad básicamente trae esto lo que es su como bola de fuego que se inserta en las garras y bueno que se retira el puño y para quitarle la garra y pues creo que es todo sale nada del otro mundo yo jamás me atreví a quitarle el puño las garras siento que da mucha lata ya lo hemos dicho las figuras de arts en los cambios no es como su fuerte ese tipo de cosas pero la calidad del plástico es buena y sobre todo el nivel de detalle me agrada demasiado voy a bajar la cámara para que lo vean sale como pueden ver está muy bien detallado tiene buena movilidad las sombreras en las garras también tiene un poquito giran toda la cosa de la espalda está muy padre el símbolo como pueden ver buena movilidad igual se levanta un poco hacia adentro está muy bien esto la movilidad la cabeza igual gira muy bien da un sentido muy realista las piernas los pies muy bien la cadera con faldón todo absolutamente es increíble de esto si no hay ninguna queja lo único el tamaño no está muy grande supongo está como en 15 centímetros está algo pequeñito como las dears la verdad no es no son de escala mayor me hubiera gustado un poquito más grande quizá pero no le hago el feo el material increíble la pintura muy bien ahí vamos a traer otra de figuarts igual y las vamos a comparar pero me gusta el color de esta figura mucho su cuerdo no se le quita creí que se le quitaba pero está muy muy bonita grandes rasgos y su esta bolita entiendo que se ponen las garras solo que no sé bien cómo ponerla creo que sería algo así voy a ponerlo en cámara rápida y aquí tenemos la figura amigos con todo y su bola de fuego se ve bien se ve bonita muy buen detalle de buen peso para el tamaño que tiene excelente todo la verdad le daría casi un 10 de no ser por el tamaño pero en calidad precio creo está muy muy bien y la recomiendo sale voy a dejar que las miren a detalle y me dicen qué opinan adelante sí son amigos esperamos sus comentarios y díganos qué les parece a ustedes la figura de esta marca nuestro para ser muy buena y muy recomendable sale muchas gracias por vernos y hasta la próxima